Oh, 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 oh Flotando en la pista con la maravilla, Arcanel Llego el fin de semana Y salgo como si fuera de rutina Con el Lambo Pool de gasolina Y llego a la disco, me miro, todo el mundo lo noto Soy Yandel, tengo la pauta, tengo el bolsillo lleno de papel Son verdes como los ojos de ella Trata mi atención porque ella es tan bella Dime lo que quieres de mi, si quieres nos vamos de aquí Cuando quedamos, la botella todas las destapamos Somos señor VIP, solo dime chula si Dime lo que quieres de mi, si quieres nos vamos de aquí Cuando quedamos, la botella todas las destapamos Somos señor VIP, solo dime chula si Dime lo que quieres de mi, si quieres nos vamos de aquí Ando en una nube que no quisieras bajar Y tu montada en un vuelo que yo quisiera abordar Los dos fundimos el foco, los dos yo estamos bien locos Tu sabes como tu te pones cada vez que vengo y siempre te toco Déjame decirte un cuento, déjame enseñarte una historia Diga que tu veas como yo en el VIP, exploto la botella y quedo en tu memoria Tengo ganas de gastar, ando contigo celebrando victoria Tranquila nada va a pasar, donde se habla de mi se habla de gloria Dale bien sigamos el cuento, maravilloso fue nuestro encuentro Deja en la mente, ponte por lo tuyo, aprovecha el momento Y si tu quieres de lo mio te digo que si No perdamos más el tiempo y vámonos de aquí La vida es cara, no uno se compara Nadie nos para, llame ni la mala honra Dime lo que quieres de mi, si quieres nos vamos de aquí Con lo que damos, la botella todas las retapamos Somos dueños del VIP, solo dime chula si Yo quiero, si quieres, treparte encima de mi Dime lo que quieres de mi, si quieres nos vamos de aquí Hoy nos quedamos, la botella todas las retapamos Somos dueños del VIP, solo dime chula si Yo quiero, si quieres, treparte encima de mi El loro brilla en sus ojos como mis diamantes Tu puedes ser mi modelo y yo puedo ser tu cantante Entonces decidete, mientras tanto muévete Que mi cama ya está esperándote Para que las sábanas sean testigos Dime cómo lo quieres y yo te sigo Yo quiero, si quieres, treparte encima de mi Dime lo que quieres de mi, si quieres nos vamos de aquí Con lo que damos, la botella todas las retapamos Somos dueños del VIP, solo dime chula si Yo quiero, si quieres, treparte encima de mi Dime lo que quieres de mi, si quieres nos vamos de aquí Hoy nos quedamos, la botella todas las retapamos Somos dueños del VIP, solo dime chula si Yo quiero, si quieres, treparte encima de mi Contenta, yo estoy contento Y antes la leyenda T MAYBE, T DE REQUicioné TREPO TREPO AGREGO